Muy buenos días amigas y amigos de la tribu, mi nombre es Inka y estoy aquí otra vez en mi canal donde hablamos acerca de cosas geeky, cosas que nos interesan, varios juegos, unboxings y especialmente todo lo que se trata de Hearthstone y en este momento vamos a hacer un poquito la revisión de la arena en arena se trata de construir mazos, de construir tu mazo de 30 cartas con las cartas que te da Blizzard y las cartas que te da Blizzard se dividen en tres partes se divide en epicas y legendarias porque esa de ellas es una sección después de eso vienen las no comunes y después de eso vienen las comunes en lo cual se define que el mejor héroe que puedas utilizar es el héroe que tenga mejores cartas comunes de todos los héroes, del pool de héroes que te dan para mi opinión, mi opinión en general es siempre que el mago tiene las mejores cartas para arena de ahí le siguen el pícaro, el paladín, después de eso viene el druide, el shaman, el brujo y ya saben, mejor que nada es el salserlote y el cazador y literalmente nada, el guerrero el guerrero tiene cartas muy débiles, comunes para este set entonces con eso en mente vamos a utilizar se nos cerró, perdón vamos a abrir de nuevo el Hearthstone y lo que vamos a hacer es utilizar el pícaro ya que el pícaro es el mejor de los tres que tenemos en este momento ok, entonces vamos a la arena y vamos a jugar con pícaro nunca lo hubieran de interno bueno, que podríamos jugar aquí es muy débil para la arena de este me gusta pero tiene que ser para algo que es agresivo y el tercero es un poquito control que si es que el otro tiene cuatro criaturas y tú no has controlado nada en realidad ya estás perdiendo entonces mejor me voy con el zapador de hoy ok, esta carta me encanta porque es un 4 por 5 o 6 es un costo muy grande y le puedes dar algo a ellos pero es muy poderosa en sí entonces voy a elegir eso también forjan arcano es muy buena ya que te pone un 0-5 y comienza con 3 de ataque si lo puede matar pero el 0-5 con provocación le bloquea un poquito y el necrófano es muy bueno cuando estás fumando control y ruida perdón pícaro es más o menos un poquito de control pero me gusta más el de algunas piedras gnomo de cuerda es muy bueno el gnomo glacial también porque tiene una defensa muy alta y agrega una mano una carta aleatoria a tu mano yo creo que este es mejor que el gnomo yo sé que tiene más ataque pero voy a tratar de utilizar este por si acaso me salen más piratas a ver que más tenemos es mala muy buena para control y muy débil a menos de que estés jugando agro pero no es tan mala en arena ya que los remuevedores son muy suaves pero si es que da el remuevedor pues coge el remuevedor rito de batalla si porque es un remuevedor mmm es muy buena también porque reduce pero prefiero remuevedores siempre toda la vida mejor anda los remuevedores que a cualquier otro lado campeón es en la curva un poquito más alta pero me sirve mejor que cualquiera de estos dos ya que es un 6-6 y es difícil removerlo elige un esbirro coloca tres copias de él mmm si es que tuviéramos esbirros muy fuertes si pero no tenemos esbirros muy fuertes así que no lo vamos a usar ehh otterga 1-1 el esbirro aliado no me gusta porque es condicional así que voy a utilizar el de provocación 3-2 otra vez el que me da una carta aleatoria entonces voy a coger este que más oh el maravillista de cuchillos estamos utilizando varias varias cartas de bajo costo yo creo que utilizar este es lo mejor si podemos utilizar este para que nos de más ah coins claro ah el forjan arcano me gusta también porque pone algo de provocación aparte de que es un 3-2 si cualquier tiempo que puedas encontrar algo de removal de matar a algo definitivamente coge eso escudo divino restaura estamos con la curva un poquito bajo así que voy a utilizar este porque quiero develar nuevas cartas estamos siendo un poquito agresivos será que cogemos el lobo alfa o el forjan arcano o forjan arcano uy combo o destruye armas destruye armas es un removedor de armas muy muy capaz esta carta es muy buena ya que tiene 6 de defensa pero esta carta es mejor ya que te da a tu arma más de 2 de ataque y nosotros siempre tenemos armas porque el pícaro me da ajá removedor siempre removedor este es un removedor este es otro removedor pero condicional prefiero el removedor que puede hacer hasta 4 daños robo a 4 cartas poder de cartas siempre es bueno vamos a utilizar el jabalí con carga no era ese era el otro bueno agrega 2 copias adicionales prefiero el perista de entrañas ya que me da una carta adicional ok no te enfoques mucho en las cartas mayores como esta las cartas épicas ya que siempre que utilizas las cartas épicas son solo te van a dar 3 y son 3 cartas en un mazo de 27 me gusta inspirar para que entre un codo de 35 pero el gigante de mar con todas estas cartas que estoy utilizando que son bajas puede entrar en un turno más más rápido y es más consistente con el agro que estoy utilizando no puede ser objetivo no puede ser objetivo es muy buena para defensa voy a utilizar el 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 jerifa de de fias bribón otra vez si bribón hmm provocación inflige un daño de haces un robo de carta no prefiero el carga de 5 ok este es muy bueno porque tiene 9 de defensa y este también es bueno porque tiene 10 de defensa pero es en la curva 8 voy a utilizar la de la curva 5 tenemos varios piratas bastantes bribones este no es pirata este tampoco es pirata este es ratero pero por los bribones voy a utilizar este no 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 voy a utilizar la vendedora de etérea para que reduzcan mis cartas de de pirata ah que dije la otra cartera muy buena porque tiene provocación tiene todo plancha cocina pero remúvalo 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 si tienes un meca no durante tu tiempo tu eres inmune no provocación inspirasar 2 5 dragón no voy a tener muchas cartas en mano pero siempre se están cogiendo más cartas yo creo que sí ok entonces ese es nuestro mazo a ver vamos a poner una un poquito de de tiempo vamos a ver qué tal nos va a ir y espero que nos vaya bien así que veamos veamos mmm 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 mmm